Mejor panorama para los hogares que hoy se levantan menos pesimistas respecto al futuro según la última medición del Centro de Pensamiento FEDESARROYO cuya última encuesta de opinión del consumidor refleja una mejoría en el índice de confianza de los hogares colombianos que aunque sigue en terreno negativo muestra un incremento de 8 puntos porcentuales para el mes de junio y un incremento de 9.8% también para ese mes pero en el índice de condiciones económicas que evalúa las condiciones del presente presente aquí y ahora que mejora para hogares y para familias gracias a la menor carestía, al menor costo de vida que volvió a caer en junio por tercer mes consecutivo con una inflación que llegó al 12.13% anual según el DANE y aunque sigue alta y todavía cuadriplica la meta del Banco de la República es menor a lo que veníamos estando acostumbrados gracias a la caída en el precio de los alimentos con lo cual un corrientazo hoy es un 13% más barato y gracias también a toda esa caída en los precios al menor aumento en la electricidad que pasó de subir al 27% anual pero que ahora lo hace en un 16% es decir, 11 puntos menos de aumento en los recibos de la luz bálsamo y alivio por supuesto para el bolsillo que mejora la confianza de los consumidores como también lo hace la caída en el precio del dólar hoy con una TRM, una tasa representativa del mercado que amanece a 4.128 pesos muy lejos de los 5.000 que vimos a comienzos de año y en buena medida por la mejora en los datos de inflación de los Estados Unidos que es la casa matriz del dólar pero también, según Wall Street, por el aparente naufragio de algunas de las reformas como la laboral y la pensional esta última en particular con gran impacto sobre las finanzas públicas los prestamistas del país y el precio del dólar no obstante, pasa nuevamente al tablero en la próxima legislatura que comienza ya en 7 días el próximo 20 de julio